Hola Tirricolas, estamos en un nuevo video para Posta Bro, yo soy el Tirri y hoy tenemos la confirmación de que Robert Pattinson será el nuevo Batman, será el nuevo murciélago de Gótica, para la película que está preparando DC Films y Warner Brothers con Matt Reeves como director. Obviamente los que me siguen en las redes saben que yo estoy muy a favor de esta elección, no será de mis favoritos, pero una vez elegido, una vez ya confirmado, yo no tuve más que dar mi opinión y decir que estaba a favor, que entendía la elección y que no veía mal a Robert en el papel. Muchos se me vinieron encima, otros me entendieron, otros me felicitaron por inbox, por las opiniones que yo estaba dando en ese entonces y prometí que cuando se oficializara la noticia yo iba a hacer un video defendiendo y dando los motivos y algunas razones, o motivos y razones es lo mismo, para que todos quedemos contentos o por lo menos les demos una oportunidad al bueno de Robertito. Ahora, la pregunta del millón, la que más de una persona se va a estar haciendo, la que más de un fan de Batman y DC más que nada se está haciendo. Robert Pattinson, ¿es una buena elección como el nuevo Batman? Yo te puedo decir que sí, es un rotundo sí. Y después de la intro, vamos a hablar un poco de esto. Ya hace unos días se había anunciado de que Robert iba a ser el nuevo Batman y las redes sociales no dejaron de arderse, prendieron fuego literal. Digamos que esta manera de expresarse está a la orden del día. Toda noticia que se ve buena o mala tiene una respuesta bastante desproporcionada y bastante gigantesca, sin motivo alguno. A veces, como en esta ocasión, es injusta. O por lo menos para mí, el tirri, es injusta. ¿Te dije que te suscribas? Ya desde hace un tiempo largo en el mundo, compartir una opinión o un insulto está a un comentario de distancia, a un tuit, a una historia, a un estado. Así que todo esto que ha pasado con Robert Pattinson no debería de sorprendernos ni un poquito. Ahora bien, todos decimos, a ver, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto desprecio hacia un actor? La palabra clave que deja muy claro este odio hacia Robert Pattinson como Batman es crepúsculo. Esa es la palabra clave. Cre-púsculo. Como todos saben, el actor se dio a conocer gracias a la saga de vampiros que protagonizó junto a Kristen Stewart, que es una adaptación de las novelas románticas de Stephenie Meyer, en las que una joven se enamora perdidamente de un vampiro para después formar... Bueno, hasta acá, hasta acá, hasta acá. El que me conoce sabe que esta saga es de mis gustos culposos, así que no voy a hablar más. Ustedes ya la conocen. Este joven adulto en ese entonces conquistó los corazones de las adolescentes en todo el mundo y fue un fenómeno de masas y catapultó a Robert Pattinson al estrellato. Obviamente después de esto, él y Stewart tomaron caminos totalmente diferentes y más o menos se mantuvieron alejados de lo que se llaman los blockbusters taquilleros. Por ahí Kristen se mantuvo un poquito más con Blancanieves, con ahora por ejemplo Los Ángeles de Charlie. Pero Robert sí fue por otro lado claramente. Y que él se haya alejado de este tipo de películas es una de las muchas, muchas razones por las que tendríamos que tener esperanzas de que Robert Pattinson sea un gran, gran Batman. Además el actor es el favorito especialmente de los críticos y de los cinéfilos que están más comprometidos y que saben más de la carrera que fue haciendo Robert. Que ya hace algunos años viene trabajando con los mejores directores del mundo del cine indie y alternativo. Hablamos de David Cronenberg que le dio el papel protagonista en Cosmopolis allá en 2011 donde empezó a despegar como actor de culto. Y también lo vimos en The Maps to the Star en 2014 junto a Julianne Moore y en Z la Ciudad Perdida donde para mí fue un gran actor secundario junto a Charlie Hewnham. Otro de los grandes trabajos que tuvo por ejemplo fue con los hermanos Safdie que sacaron gran, gran provecho de su talento en la impactante Good Time de 2017 que se las recomiendo mucho. Y su más reciente y tal vez mejor actuación fue en Highlight de la francesa Claire Dennis una de las películas más fascinantes del año. Por otro lado están los cinéfilos más del momento, esos cinéfilos que miran mucho pochoclo que el único que piensan cuando le nombrás Robert Pattinson es que es un vampiro que brilla y que estuvo en la saga de Crepúsculo. Hay otros fans, por ejemplo muy fans de los cómics que suelen recurrir, me incluyo a veces, esto de que el personaje de la película tiene que ser igual al de los cómics. Una mentira, ya te lo digo, es una mentira. Es que más allá de que una película sea una copia fiel de un cómics no asegura el éxito. Por ejemplo fijémonos en Linterna Verde, fijémonos en la última de Hellboy, incluso en su versión sin censurar. Obviamente podemos poner algunos ejemplos como Spider-Man, la trilogía de Sam Raimi que intentaba rendir homenaje al enfoque de Stan Lee y Disco, las de Amazing Spider-Man de Mark Webb que hicieron honor o quisieron fijarse un poquito en lo que hizo Romita, o por ejemplo la última, Spider-Man Homecoming y su secuela que tienen mucho, mucho de Spider-Man Ultimate. Creo que hay muy pocas, muy pocas películas de superhéroes o películas que estén basadas en libros, como por ejemplo El Cerno de los Anillos, Harry Potter. Hay muy pocas películas que están basadas en sus obras literarias que son un éxito, son muy pocas. Copiar fielmente a la obra del autor no te garantiza el éxito. Así que esa excusita de que no es parecido porque no es alto, porque no tiene músculo, porque no sé, porque brilla, no tiene nada que ver. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que es si el guión va a estar a la altura, si Matt Ripp sabrá dirigir para sacar provecho y oro del actor, de Robert Pattinson, y además de todo el reparto. Muchas veces una mala historia no se sostiene por mucho que los intérpretes sean grandes profesionales. Y si no, nos podemos fijar en las últimas temporadas de Game of Thrones, que acá en las tarjetas ya que estoy te aviso que tengo todo el análisis de toda la temporada y ese es un claro ejemplo. Muy buenos actores para lo que fue esa temporada. En otras palabras, la calidad del Batman que nos pueda ofrecer Robert Pattinson no solo va a depender de él. Y lo mismo podemos decir de la dirección. Si no se entiende el reparto y el director, no hay nada que hacer. Trate de algunos motivos de por qué puede ser un gran, un gran Batman. Y por qué puede fallar. Es por esto último que acabo de decir. Ahora vamos a ver un poquito de historia. En 2006, esta actitud de crítica, de odio, fue exactamente lo que pasó cuando se eligió a Heath Ledger para interpretar al Joker en la trilogía de Nolan en Batman, obviamente. Puedo asegurar, les puedo asegurar, gente, que no le tenían ni un poquito de fe al actor. A Heath Ledger lo destrozaron en los foros de internet. Tengamos memoria. Capaz que hay algunos old school como yo que se acuerdan. El argumento principal que también se usó para Heath fue que actuaba en comedias adolescentes. Y en otras como, por ejemplo, Corazón de Caballero. ¿Se acuerdan? Que es una película que a mí me agrada bastante. Algunos comentaron en a Heath Ledger, posta. O sea, ¿en serio? Esto es terrible. Esperaba que Johnny Depp se quedara con el papel. Heath, el Joker. Mal casting. Es una mala broma. Comentarios así se inundó internet. Ni siquiera los productores de la cinta entendían de por qué Christopher Nolan había elegido a Ledger. Es más, ni el hermano, ni Jonathan Nolan entendía y eso que había coescrito la película con Christopher no lo entendía. Él le había declarado en 2018 que creía que era un desastre, que había sido la peor decisión de un casting. Así fue la elección de Heath Ledger. ¿Y qué obtuvimos? ¿Qué obtuvimos? Nadie sabe si el Batman de Robert Pattinson será un fracaso o será un éxito terrible. Nadie. Como tampoco nadie supo que Daniel Craig, por ejemplo, iba a ser un gran Jane Bond. Y hoy resulta que es una reinvención del personaje. Porque así lo están llamando ahora. Y obviamente, como estamos en el mundo de DC Comics, nada, nada nos puede asegurar qué es lo que nos va a entregar Robert Pattinson, lo vuelvo a repetir. Heath Ledger tuvo mucha, mucha crítica y mira qué pasó. El actor, ya fallecido obviamente, se llevó un Oscar por esta interpretación. Y nadie lo puede negar porque fue un gran Joker. Hoy nadie lo puede igualar. Hoy estamos esperando ver el Joker de Joaquin Phoenix para ver si se le acerca al de Heath Ledger. Y seguramente van a haber muchos que van a decir no, me sigue gustando Heath Ledger. Así que, gente, tengámosle fe. Ya teníamos también algunos problemas cuando se eligió a Ben Affleck. Bueno, yo no. Yo, sinceramente, desde el día uno banqué la elección de Ben Affleck. Y hoy es Batfleck. Hoy todos reniegan de que se haya sacado a Affleck de la cinta. A veces tenemos que ser un poco menos dañinos y tratar de confiar en la gente, confiar en los actores. Confiemos en Robert Pattinson que nos va a dar un buen papel. Lo firmo ahora, guarden este video y si me equivoco me lo enchastran por la cara. Pero yo estoy confiado de que nos va a dar una buena película. A ver, ¿quién quiere ser criticado? Nadie quiere ser criticado por tu trabajo. Nadie quiere ser odiado por las cosas que vos haces porque amás. Entonces yo supongo y creo y confío en que Robert Pattinson nos va a entregar un gran, un gran Batman y por supuesto un maravilloso Bruce Wayne porque tiene todo para darlo. Sáquense de la mente el vampiro de Crepúsculo y pónganse ahora junto a mí de este lado bancando al nuevo Batman. Bancando a este nuevo superhéroe. No, nuevo superhéroe no. Ya lo conocemos todos. Y esperemos que tenga algún tipo de guiño hacia las otras cintas que se están creando alrededor del DCU. ¿DCU? ¿Existe eso? Como cintas como la de Wonder Woman, Aquaman que también viene la segunda parte y las otras que se están creando alrededor. Estaría muy bueno ya ver un cameo, ver un cameo de Robert Pattinson como Batman en algunas películas de las que se están preparando. Como por ejemplo el Escuadrón Suicida de James Gunn que se está filmando, se estará por filmar. O en alguna otra, ¿por qué no? Ya sabemos o también se corrió en la bola esta semana de que Batman iba a empezar a filmarse esta primavera, la primavera de Latinoamérica, el otoño de Europa, en la ciudad de Londres, Inglaterra. Ya estamos. Y seguramente habrá algún tipo de presentación en la Comic Con de San Diego allá por julio, si no me equivoco. Por mi parte, gente, yo no tengo más nada para decir. Creo que ya di todos mis puntos de vista. Creo que dime por qué. Robert Pattinson tiene una buena, buena filmografía para ver. Así que vayan, se las recomiendo. Hay muchas que están, hay algunas, hay algunas que están en Netflix y otras las pueden encontrar por ahí. Así que se las recomiendo. Vayan a mirar sus pelis y yo no tengo más nada para decir. Dejame en los comentarios qué opinas de Robert Pattinson si te hice cambiar de un poquito de opinión, si le vas a dar una oportunidad y si ya lo bancabas. Por otro lado, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. No olvides seguirme en las redes sociales. También visitar mi blog, lapostageeks.com Y nada más. Yo soy el Tirri, esto es Posta Bro y nos vemos en un próximo video. Cambio y fuera. ¡Suscríbete!